RIME Como un destello fue tu voz Que enamoró mi corazón Fue tu mirada lentamente La que partió mi alma en dos Como un destello fue tu voz Que enamoró mi corazón Y hoy que te tengo aquí de frente Yo te prometo nunca voy a lastimarte Aunque me pase el tiempo intentando que me ames Yo te prometo que siempre estaremos juntos No importa la tormenta, nuestro amor es más profundo Tú me atrapaste Tú me atrapaste Tú me atrapaste Tú me atrapaste Amarte Para mí es igual que respirar Llamarte Por la noche ya es algo normal Me atiendes Con el mundo de cabeza por tu amor Oh, oh Y me encanta Que me ames Me encanta Me encantan tus palabras La manera en que me haces Saber cuánto me extrañas Y yo Tome la decisión Que no importa lo que pase Quiero que tú sepas que Yo te prometo Yo nunca voy a lastimarte Aunque me pase el tiempo intentando que me ames Yo te prometo que siempre estaremos juntos No importa la tormenta, nuestro amor es más profundo Tú me atrapaste Tú me atrapaste Yo te prometo nunca voy a lastimarte Aunque me pase el tiempo intentando que me ames Yo te prometo que siempre estaremos juntos No importa la tormenta, nuestro amor es más profundo Como un destello fue tu voz, quien enamoró mi corazón Con tu mirada lentamente, la que partió mi alma en dos Como un destello fue tu voz, quien enamoró mi corazón Me atrapaste ciegamente